Una fiscalía seccional de Ocaña, Norte de Santander, judicializó a un hombre señalado de cometer el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años con circunstancia de agravación. Los hechos ocurrieron en un centro de desarrollo infantil que presta servicio a un Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en ese municipio. Las investigaciones adelantadas tras la denuncia formulada por la madre de la víctima permitieron establecer que el investigado que se desempeña como auxiliar de pedagogía en varias oportunidades habría abusado del niño aprovechando los momentos en que iba al baño. La contundencia del material probatorio recopilado por la Policía Judicial y los argumentos expuestos por la Fiscalía permitieron que un juez con función de control de garantías impusiera medidas de aseguramiento privativa de la libertad en centro o carcelar. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.